Bueno, para mí, ustedes, los de la zona que me conocen, saben que acá al lado yo tengo a mi maestro. Yo le pedí especialmente a él que se hiciese cargo. Es como te veo errores en la vida. Todo me salió bien, eh. Todo no le salió bien. Así que, lo están diciendo, feliz día. Agradecerle a Carlitos, agradecerle a toda la gente organizadora, a los dueños de casa también. Realmente, realmente, no estoy todo en la sorpresa. Yo lo hago con el plato, con el bico, con el chavo. En medio del campo encontré un museo de este tipo y un lugar tan espectacular y realmente sorprendente. Felicitaciones al que estuve referido, de hacerlo y mantenerlo, porque hacer las cosas y mantenerlo es así. Muy bien. Muy bien. No había un solo sacaputa ahí en el museo. Sí, jefe. Sí, jefe. Hay uno. Yo no dije que no hay, dije que no hay. Ah, bien. Muy bien. Chicos, bueno, como buenos argentinos que somos, como que queremos nuestra tierra, más allá de las ideologías que cada cual tenga. Pero cada vez que, donde más se siente es cuando salimos de nuestro país, ¿no? Los que han salido del país, el deseo de volver y de volver a nuestra tierra, a nuestra patria. Nosotros tenemos el privilegio de vivir de la manera que sea, pero estamos viviendo en nuestro país. Y creo que somos, realmente, nos debemos sentir como elegidos en este mundo. La tierra es claro a los abuelos, los abuelos que vienen con una mano a la tierra y adelante, porque siempre siempre. Los abuelos que vienen a la soñar y los sueños somos nosotros, ¿no? Los que, no, los que comprense, esto, esto, eso, yo. Y los abuelos, ¿eh? Los nietos, los nietos. Los nietos, ¿altraqué? 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 Los nietos, los nietos, los nietos, los nietos. Los nietos, los nietos, los nietos, los nietos. Los nietos, 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 los ¡Gracias! 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 Bueno, un gusto, bueno, primero de todo, feliz día de trabajadoras a todos. ¡Gracias! Igualmente. ¡Gracias! Bueno, agradecer a las familias, agradecer a todos los empleados, a todas las cooperativas, a todos los amigos, que hoy se han ido a compartir esta fiesta y pasar un día de campo, un día sencillo, y un gusto, que estén todos acá. Buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!